Es importante que reforcemos tema inmunológico, el ajo. Ahorita se acerca la temporada de invierno, ya no hablemos de padecimiento, de enfermedades, de esto que hemos pasado durante dos años con este padecimiento, sino que sí les voy a recomendar algo. Miren, podemos tomar un preparado. Tomen cinco dientes de ajo, los pican bien picaditos y le vamos a exprimir cinco ajos, cinco limones. La misma cantidad de ajos es la misma cantidad de limones. Ok, y le vamos a poner cinco centímetros de jengibre. Lo vamos a picar también lo más que se pueda. Entonces, en esta agua que se va a formar entre el ajo y el ajo y el limón, vamos a poner el jengibre también que quede bien, bien. Y lo dejamos reposar una noche y al día siguiente lo que vamos a hacer es que le vamos a poner miel, ¿sí? Esto se va a convertir en un jarabe que te tomarías la punta de la cuchara del café. Todos los días tomar, mientras no se acabe, o sea, mientras te acabes el frasquito. Va a ser ajo, va a ser miel, limón y jengibre, ¿sí? Esto va a ayudar a reforzar tu sistema inmunológico, ¿sí? Va a subir las defensas. No te va a curar de nada. Va a hacer que haya más defensas en tu cuerpo y va a ayudar a desintoxicar tu sistema respiratorio, ¿sí? Que es muy importante y que lo recomiendo para esta temporada de inviernos, esta temporada de fríos, que de repente tenemos gripas repentinas o tenemos, que son los normales, ¿no? Ya no hablemos del otro tema. Dejemos de hablar de ese tema, ya se va superando, ¿sí? Y a medida de que empecemos a dejar el miedo atrás, ya los que sobrevivimos hasta ahorita, pues ya, tomarlo como un triunfo, pero dejar de hablar del tema y van a ver cómo va a cambiar mucho esto, ¿sí? Ahora, para reforzar este inmunológico, sí les voy a recomendar este jarabito. Vamos a llamarle jarabe a este, ¿no?